Oye, Pelín, luces fabulosa. Te lo agradezco. Masita aún no ha llegado. Feiza, felicidades. Te lo agradezco tanto, querida. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Luces hermosa. Mamá. Sí, dime, madre. Masit, ¿dónde estás, hijo? Todos te estamos esperando. Iré pronto, madre. Debes darte prisa. ¿Sucede algo, querida? No, acabo de hablar con Masit. Hay mucho tráfico. Llegará en un momento. Está bien. Y sí, ¿y Masit dónde está? Llegará pronto. No te preocupes. Que lo disfruten. Bienvenidos. Muchas felicidades. Felicidades, hijo. Felicidades. Bienvenido, señor. Adelante. Buenas noches. Felicidades. Bienvenido. Gracias por la invitación. Tío Faiz, bienvenido. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, hijo. Bienvenida, tía Guter. Les deseo bendiciones. Gracias, señora. Guter. ¿Cómo estás? Felicidades, Inasi. Bienvenida. Me alegra que hayas venido. Ruya, muchas felicidades. ¿Qué te parece? Te lo agradezco. Neriman, déjame mostrarte una cosa. Neriman, dime qué sucedió. Farijet, gracias a mi tía, papá está mejor. Dijo que invitara a Masita a tomar un café a la casa. Ay, no puedo creerlo. Bien hecho, tío Faiz. No soportaba verte tan triste. Sí, Farijet, no puedo soportarlo. Farijet, ya no hay más obstáculos entre Masita y yo. Ay, Neriman. ¿Puedo llevar tu charola de compromiso? Qué pregunta, Farijet. Claro, eres mi mejor amiga. Esta noche luce maravillosa, señorita Farijet. No juegues, eso es verdad. Es verdad, con tu cabello suelto y todo. Gracias, amiga. Sí. Aquí tienes, señora Guter. Gracias. Buen provecho. Aquí tiene. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Felicidades. Gracias. Oye, me da gusto verte. Pero si tú me viste hoy. Aún así, cada vez que te veo yo... Nezahad, ¿podrías venir? Dime, cariño. Me pongo muy nervioso. ¿Qué sucede, Sera? Ay, Guter. Estoy tan orgullosa de mi hijo. Ojalá su padre pudiera verlo en este momento. Sera, no hagas esto. Alguien podría verte. Esa chica, Ruya, es muy agradable. Hemos trabajado mucho, Faiz. Ruya también. Me alegro. Creo que se lleva muy bien con Sinasi. Sí, así parece. Oye, mira cuánta gente hay ahí. Bueno, en estas cosas nunca se sabe, ¿cierto? Veo que mi hijo está feliz, ¿sabes? Ojalá esta vez las cosas sí funcionen y mi hijo no salga lastimado. Todo esto debe ir arriba. Ay, prueba esto. Sí, pruébalo. No, no lo quiero. Cómelo tú. A ver, abre la boca. Anda, 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 anda. ¿Y qué? ¿Pudiste hablar con Neriman? Estaba tan contenta. Que no dije una sola palabra. Es muy difícil, amigo. Por cierto, Doiguyamo, todos están esperando en la fiesta. Sí, lo sé. Todos están esperando, pero yo estoy aquí esperando un milagro. ¿Entiendes? Un milagro. Masit, tú eres el milagro. Tú eres el único que puede hacer que algo suceda. Por una parte está Pelín, y por la otra Neriman. En realidad es muy sencillo. Sencillo para ti, Osgur, no para mí. Mi familia está justo en medio. Mi papá. ¿Sí lo entiendes? Entonces toma la mano de Neriman, llévala frente a tu padre y dile la verdad. O puedes seguir bebiendo aquí. ¿Qué estoy diciendo? No me escuches. Después de todo es tu decisión. Pero será mejor que te apresures. ¿Entiendes eso? No me escuches. ¿Hola? ¿Hola? Osgur, ¿sabes dónde está Masid? La situación aquí es crítica. Por favor, dime que ustedes dos están juntos. Él acaba de irse. Tomó una decisión y se fue. Por cierto, yo no iré. Duygu, prepárate para lo peor. Masid no ha llegado, hermana. Le llamé varias veces, pero no contesta. Osgur tampoco está aquí. Pelín, acabo de hablar con Osgur. Masid estaba con él, pero se fue. Y de hecho, Osgur tampoco vendrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.